Buenos días, ciudadanos de Murcia. Yo pertenezco a la plataforma de afectados por la política y además de eso, soy una de las personas a quien manda a desahuciar el 15 de diciembre. Me pide Caja Murcia que entregue las llaves de mi casa. Estamos cuatro años en paro, mi marido y yo. Tengo tres hijas a mi cargo y mis tres hijas se quedan en la calle. Están sufriendo durante cuatro años el sufrimiento de ver a su familia, a sus padres en paro, de ver cómo faltan las necesidades básicas en su casa. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. La gente se está tirando de los balcones. Están robando nuestra dignidad, el pan de nuestros hijos. Y necesitamos un trabajo digno, una vivienda a la que no se tenga que estar pagando cuando se puede y cuando no te echan a la calle. Y necesitamos que el pueblo se una contra todos los políticos que encima de todo el rescate dicen que van para la entidad de bancaria. Señor del gobierno, ese rescate tenía que ir a los ciudadanos de toda España. Tenía que ir a la gente que está en paro. Tenía que ir a la gente que está viviendo todo lo que estamos viviendo, muchísimas familias en España. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? Son unos ladrones. Y nos tratan a nosotros como si fuésemos nosotros los malos. Tenemos que seguir adelante. Unirse, por favor. Todos los españoles y toda la gente de Murcia. Que sigan adelante y no se hundan. No le den el placer al señor del ayuntamiento a que siga haciendo lo que está haciendo. No se tiren más de su casa ni se suiciden. Tenemos que luchar todos juntos. Y para esto ya, ya, no darle más plazo. Seguir adelante.